...los rescates que han hecho en Alta Montaña, Sofía. Exactamente, porque tenemos que hablar nuevamente de un andinista que ha sufrido un grave accidente y para eso ya está en comunicación con nosotros Mario Lucero para que nos cuente más detalles. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Sofía. ¿Cómo le va? Buenas tardes a los integrantes del panel. Muy bien. Bueno, ¿nos puede contar acerca de las últimas novedades en Alta Montaña? Sí, hace aproximadamente una hora atrás intervino el helicóptero del parque de Aconcagua con gente de la patrulla de rescate y otros andinistas donde tuvieron que evacuar a un andinista a los 6.300 metros, Nido de Cóndores, cual a raíz de un producto de un desbarrancamiento, un accidente, porque pisó y se desbarrancó, cayó 60 metros y bueno, bastante complicado, lo bajaron con código rojo en helicóptero hasta la base de Horcones, ahí lo asistió a la ambulancia del SEC y al otro lado hasta el hospital local de acá de Ucayata. Fue asistido por el personal sanitario, bueno, con bastante politraumatizado, estructura de base del cráneo y amputación de uno de los miembros inferiores. Así que fue trasladado de urgencia a vía terrestre, custodiado por una movilidad de Gendarmería Nacional hasta el hospital central. Eso fue hoy día. Ayer tuvimos que evacuar también anoche, ingresó una alarma por parte de carabineros a la sección de Punta de Vaca, de Gendarmería Nacional, donde habían dos andinistas que habían ingresado por el Tupungatito, por el cerro Tupungatito, por el volcán, y habrían caído al Cerro Clomo. Y ahí había uno de ellos, ingresó en crisis con el edema pulmonar, así que bueno, se alistó el halcón. Hoy, a primera hora, se autorizó el despegue del halcón con el jefe de patrulla de rescate. Debido a las condiciones climáticas que habían acá, había mucho viento, 40 nudos de viento, imposible que ingresara por acá, por Ufayata, así que intentaron ingresar por Tunuyán, el cual se le imposibilitó de igual manera, así que tuvieron que volver a la base. Eso, claro, estos hechos particulares han sido causados en algunas ocasiones, como usted mencionaba, por el clima del lugar. Sí, porque hoy, Sofía, lo estamos hablando con el director de Defensa Civil, está tan inestable a Concagua, por ejemplo, ahí hubo mucha lluvia, mucho lavado, volvió a caer nieve, están todas las piedras flojas, entonces con mucha precaución tienen que subir los andinistas y por ahí, bueno, andinistas que son experimentados, le da para subir y, bueno, lamentablemente una piedra que está floja produce la caída. Bueno, muchísimas gracias, Mario. No, por favor, gracias a usted. Estábamos escuchando a Mario Lucero, él es coordinador del Corredor Internacional, que nos daba cuenta acerca de estos hechos de rescate que se han llevado adelante en diferentes puntos de la alta montaña.